Hola hermanos y amigos, continuamos con esta cobertura especial con motivo del día de la marcha de la Biblia y estamos acá con el pastor evangelista, profeta como usted quiera, Michael Alexander Cartagosa, mi hermano querido. Michael, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo están los ánimos? Mira, estoy muy emocionado hoy porque por cuestiones de movimiento y de viaje y de salida, casi no había podido estar en estas marchas. Pero hoy di que cancelo todo porque voy a caminar en mi ciudad proclamando la Biblia y la palabra de Dios como el medio de restauración para la familia de San Pedro Macorís. Michael, en esta ocasión hay un tema, la Biblia verdad, inmutable. ¿Qué te parece ese tema? Es un desafío tremendo porque cada día las tinieblas están tratando de cuestionar la veracidad de la palabra, pero el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras son inmutables, son indetenibles. Todo lo que la vida sostiene es sostenido bajo la palabra que es la palabra de Dios. Michael, aquí va una fuerte. Michael, un evangelista que se ha caracterizado por ser un predicador no tradicional, sino que ha roto paradigmas. Michael, ¿qué te ha generado esa controversia, aceptación, rechazo? ¿Qué ha habido con eso? Es la aparición del ministerio de Cristo en los tiempos de los apóstoles. Cristo llega en un momento donde la gente está envuelta en religión, en credos personales, y de repente aparece un hombre no con la ropa que la gente espera, ni con el mensaje que la gente espera, sino el reino de los cielos se ha acercado, hablando con prostitutas, comiendo con fariseos, compartiendo con rameras. Y dijeron, esto no puede ser un rey. Dios quiso hacerlo de esa manera. Yo creo que Dios está levantando gente que no son comunes, son raros, pero que tienen una palabra de cambio y de transformación. Yo creo que eso yo soy. Parte de la generación de predicadores que Dios está levantando, no con apariencia, sino con un mensaje contundente que venga de parte de Dios. Y una muestra de eso, del respaldo y la aceptación de Dios, es que las puertas se siguen abriendo. Literalmente no existe puerta cerrada para un hombre que anda con Dios de la mano. Nunca pudieron parar a Juan. Nunca pudieron parar a Jesús. Nunca pudieron parar a Pedro. Nunca pudieron parar a Jeremia. Nunca pudieron callar la boca de Daniel. Cuando tú cargas la palabra contundente, el respaldo del cielo será la respuesta para que en ningún lugar haya una puerta cerrada para un hombre de Dios. Michael, una exhortación para esos muchachos que están subiendo ahora y que quizás dicen, espérate, Dios me quiere usar de manera diferente, pero tengo miedo al que dirán. Una exhortación. No es una carrera de velocidad. No es una carrera de velocidad, Vilorio. Es una carrera de resistencia. Es una carrera que, esto no es de lo más rápido, es todo lo que resista. La resistencia es el alma más poderosa para poder perseverar en lo que Dios ha puesto sobre ti. Persevera. Aunque nadie más crea en ti, persevera. Aunque nadie más dé un peso por ti, persevera. Confía en lo que Dios ha puesto sobre ti. La victoria será contundente para tu vida y para tu casa. Dios te bendiga. Y bien, amados hermanos y amigos, continuamos en esta gran cobertura de la gran marcha con motivo del Día de la Biblia. Estamos en el frente del Liceo Gastón Fernando de Ligna, en donde ya dentro de unos instantes el presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de San Pedro de Macorís estará haciendo la oración, el clamor de apertura para así dar inicio a este gran recorrido que estaremos haciendo por diferentes calles de esta ciudad de San Pedro de Macorís. Hasta nuestro destino final, hasta nuestro destino final, hasta nuestro destino final, que será el campo y pista del complejo deportivo. Así que esperamos que usted, amigo, usted, hermano, donde quiera que se encuentre, arranque para acá. Vamos a pasar ahora a la oración con el presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de San Pedro de Macorís. Así que dentro de unos instantes estaremos ya con la oración de inicio con el presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de San Pedro de Macorís. Bien, amados, Dios les bendiga, Dios bendiga al pueblo de San Pedro de Macorís, Dios bendiga a todos los que desde ya se han conectado con nosotros a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Es momento de comenzar esta gran marcha en el día de hoy y es importante, mis amados, que todos vayamos de acuerdo al orden que está establecido. El equipo de seguridad, juntamente con todos los departamentos que se han unido, la policía, defensa civil, la Cruz Roja Dominicana, pues estarán dando las órdenes por donde vamos a caminar y esperamos que todo el mundo tenga bien respetar lo que las autoridades así lo vayan analizando. Vamos a orar a Dios para dar inicio a esta gran actividad. Señor Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, en este momento maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos para salir a esta gran marcha que tú nos has dado el privilegio y la oportunidad de igualmente poder participar, poder resolver y poder estar aquí para arrancar con este evento. Te pedimos, Dios amado, que tú guardes a todos y cada uno de los que van a marchar, que de acuerdo a como siempre lo hemos hecho, que nadie salga herido, que nadie salga afectado de esta marcha, porque tu Espíritu Santo irá con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos y amigos, continuamos en esta gran cobertura de nuestra marcha con motivo del Día de la Biblia. Y en esta ocasión me encuentro con un hombre que tiene tres funciones, evangelista, pastor y regidor de esta ciudad de San Pedro de Macorís, mi hermano Fabio Alberto Silvestre. Fabio, ¿cómo te sientes? Pastor, Vilorio y hermano, estamos bien, gracias a Dios, contentos con este ambiente que se está viviendo en este día histórico, porque la Biblia es la verdad inmutable. Quiero que me hables rapidito como pastor y como regidor de esta marcha, ¿qué le parece? Y sobre todo, hábleme ahí mismo de la resolución de ayer. Mire, hay un ambiente muy poderoso, un ambiente muy poderoso, la gente está en marcha, en las calles que están alternas, hay un cúmulo de personas y hay un ambiente poderoso. Hoy otra vez se va a hacer historia. En cuanto a la resolución de ayer, Día de Regocijo Municipal, es una iniciativa muy buena. Por eso, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con cosas que impulsen a lo que es el bien y sobre todo, la palabra de Dios. Fabio, ya finalmente, ¿qué le parece el tema de esta ocasión, la Biblia verdad inmutable? Es que la Biblia no cambia, la Biblia no cambia. Es el libro más vendido, es el libro que nos da vida, es el manual que nos lleva a la salvación. Y eso está desde el principio y hasta el final. Gracias, Pastor. Gracias a ustedes. Sigan con esta transmisión. Nosotros vamos a continuar con esta cobertura arriba. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Bien, amados hermanos y amigos, seguimos con esta cobertura de la Marcha de la Biblia. Y en esta ocasión me encuentro aquí en compañía del licenciado Alcidiades Tavares, diputado de la República Dominicana por la provincia de San Pedro de Macorís. Buenas tardes, licenciado Alcidiades Tavares. Buenas tardes a ti y a toda la población de San Pedro de Macorís. Viendo esta marcha de la Biblia en el día de hoy, algo apoteósico, un mar de gente que es una muchedumbre impresionante. Eso es lo que te da una muestra de la gran fortaleza que tienen las iglesias y que el Evangelio está prácticamente impregnado en el corazón de cada uno de los pedres macorizanos. Licenciado, ¿qué le parece el tema que tiene en esta ocasión la Confraternidad de Iglesias Evangélicas para la Marcha de la Biblia Verdad Inmutable? Bueno, yo veo que esta marcha es una profunda significación que tenga esta marcha que tenemos que adorar la Palabra de Dios porque la Biblia es la Palabra de Dios y ahí está todo. Ahí está todo lo bueno que nuestro Señor Jesucristo le quiso dar o le dio al mundo, a la sociedad. Y ya finalmente quiero que le dé una exhortación a todo el que nos escucha y va a ver esta transmisión tanto como diputados como personas. Sí, sí, como personas, como alcibiano de Tabar y como diputados queremos invitar que todavía hay tiempo que vengan que aquí hay una gran muchedumbre y es impresionante lo que estamos viviendo aquí. Mucha gente, mucha gente aquí acudiendo a este llamado de la marcha. Muchas gracias. Bueno, gracias al licenciado Alcibiades Tabar, esas fueron sus palabras y ustedes sigan con nosotros. Bien, amados hermanos y amigos, seguimos en este recorrido con motivo de la Marcha de la Biblia y en esta ocasión me encuentro con Giovanni Baltazar, la honorable gobernadora de la provincia San Pedro de Macorís. Buenas tardes, Giovanni, bienvenida a la marcha. Buenas tardes, un saludo caluroso, un saludo de amor, de paz, un saludo de Dios. Es el que estamos recibiendo aquí esta tarde en San Pedro de Macorís, una provincia de Dios, una provincia que inició bajo la cobertura de Dios y aquí estamos como hijos de él. ¿Es la primera vez que viene a esta marcha? Sí, aquí en San Pedro de Macorís es la primera vez que participo, pero siempre me ha gustado participar de las actividades de marcha de la Biblia, marcha de la familia. Yo soy una mujer de pueblo, una mujer de la comunidad y siempre estoy a favor de apoyar estas causas. Me gustaría que me dé su opinión acerca del tema que escogió en esta ocasión la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de San Pedro de Macorís para la marcha La Biblia, Verdad Inmutable. Pero no tiene ni siquiera discusión. La Biblia, en la Biblia está toda la verdad. De hecho, todo lo que está pasando alrededor del mundo ya está escrito en la Biblia y no se puede reputar. Me gustaría ya finalmente un consejo, una exhortación a toda la población que va a ver este video y que nos está viendo. Que busquemos de Dios y su palabra, que nuestra sociedad necesita un mejor camino, unos mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores ciudadanos, acercándonos cada día más a Dios, hace un país mejor. Bueno, gracias, fueron las palabras de nuestra honorable gobernadora. Continuamos. El amor, clamando y estableciendo el Señorío de Cristo en esta ciudad. Decimos en el nombre de Jesús de Nazaret que todo lo que ha estado estancando la economía de nuestra ciudad cae por tierra en el nombre de Jesús. Nos levantamos a creer que hay apertura de nuevas empresas. Nos levantamos a creer que fluye la economía en esta ciudad. Se abren medios de producción. Oh, sí, señor, oramos fábricas que han estado cerradas. Hoy se abren. Sí, señor, ingenios que han estado cerrados. Hoy se abren. Desde este lugar establecemos un fluir en la economía de esta ciudad. Sí, señor, se activan los inversionistas, se activan los empresarios, todo el que tiene la bendición de manejar recursos para abrir empresas, para dinamizar la economía de esta ciudad. Eso es lo que estamos orando. Fuente de empleo para nuestra juventud. Fuente de empleo para los caballeros de familia. Fuente de empleo para la gente que está creyendo por puertas nuevas que se abren. Desde este lugar decimos que hoy se marca un antes y un después en la economía, en el sector empresarial de nuestra ciudad, San Pedro de Macorís. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén. ¡Aleluya! ¡La fiesta continúa, pueblo! y estos son los más recientes especiales son los más recientes ¡Muchas gracias! 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 que está compuesta por asociaciones de compatriotas de pastores de todo el país. Por eso se llama Consejo Nacional de Compartilidad de Pastores. Tenemos federaciones, confederaciones, unión de iglesia, pero también tenemos concilio, ministerio y fundaciones que son parte de la organización a nivel nacional y naturalmente tenemos más de 70 capítulos a nivel internacional. ¿Ya finalmente? ¿Alguna palabra final? Agradecer siempre al presidente Tavares y a todo el equipo ejecutivo que siempre nos hace parte de esta gran bendición y a toda la comunidad pastoral de San Pedro. Bueno, gracias. Y ustedes sigan ahí con nosotros. Continuamos. Gracias. Bien, amados hermanos y amigos, continuamos con esta cobertura especial en esta gran marcha de la Biblia. Luego del recorrido ya estamos en el lugar de la concentración, el campo y pista del complejo deportivo de San Pedro de Macorís. Y en esta ocasión me encuentro con el presidente de la marcha, mi hermano Samuel Nolasco. Samuel, vamos a hablar cómo ha sido la experiencia en esta ocasión. Una experiencia impresionante. De verdad que tuvimos muchos retos a vencer, muchos desafíos. Y es común que en todos los proyectos espirituales también hay que enfrentar lo que son ataques y levantamientos de todo tipo, ya que el enemigo de las almas y el que no quiere que esto se lleve a cabo se va a oponer. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de entender y es que Dios está con nosotros y que Dios nos va a repaldar. Y todos esos retos son parte del equipamiento que Dios va haciendo a nuestro liderazgo para nosotros poder seguir avanzando y creciendo. Y en otra instancia nosotros ya tener esto como pan comido, porque así es que Dios nos va formando y preparando. Samuel, como director de la marcha, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó en esta ocasión? Mira, en esta ocasión el mayor desafío fue la finanza. Porque no pasó como en los demás eventos que hemos realizado, que hemos coordinado. No, en esta ocasión la finanza fue una batalla, pero gracias a Dios, que Dios siempre fue proveyendo y tuvimos que esforzarnos bastante. Muchas, muchas cosas que ocurrieron, pero estamos aquí, estamos en marcha, estamos en la concentración y es un éxito. Samuel, una exhortación final al pueblo evangélico y a los amigos. Sí, yo les salgo a la población que la Biblia, la palabra de Dios es la verdad inmutable, no cambia, y es los principios básicos que Dios estableció para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, una vida en gozo, en felicidad, la verdadera felicidad, está en la palabra de Dios. Y se encuentra lo que el hombre realmente necesita. Así que solto a toda la población a que se acerque a la Biblia, lea la Biblia. El que no tiene una Biblia, compra una Biblia. Si alguien puede regalar una Biblia, regálela. Pero vamos a llevar la Biblia a los hogares, vamos a llevar la Biblia a la gente, porque el que se deja dirigir de la Biblia en este mundo no da problema. Bueno, gracias, Samuel Nolás, con nosotros continuamos. Amén, gracias a ustedes. Estamos aquí en esta cobertura especial de la marcha de la Biblia y en esta ocasión me encuentro con alguien que les dedica que estamos aquí, pero vamos para allá. Usted sabe que es mi hermano, el diputado Miguel Arredondo por la provincia de San Pueblo de Macorís. Miguel, bienvenido a la marcha. Cuéntenme su experiencia en esta ocasión. Excelente. Agradecido de Dios porque estamos juntos con la gente, con la coquilla de la fe. Miguel, en esta ocasión la confraternidad excluyó un tema, la Biblia, verdad, inmutable. ¿Qué le parece este tema? Vamos a acabar el seguimiento. Vamos a hacer una bendición. Miguel, como diputado al Congreso, diputado al Congreso de la Nación, del Pueblo representa a la provincia de San Pueblo de Macorís. ¿Algún proyecto para beneficio de San Pueblo de Macorís y del país que pueda darnos a conocer en esta ocasión? Si la semana que viene vamos a depositar cinco proyectos de trabajos que tenemos, la oportunidad de depositar cinco en la Cámara de Diputados para generar transforma de los propósitos y de los propósitos de los propósitos de los propósitos de los propósitos. Miguel, ¿alguna exhortación al Pueblo de San Pedro de Macorís, al Pueblo evangélico, pero al Pueblo de San Pedro, a la provincia en sentido general? Sí. El camino correcto es el camino de la Biblia, de la fe. Porque seguimos, seguimos unificando. Este camino no se pierde. Este camino no te traiciona. Este camino no te falla. Y nosotros, en la Cámara, San Pedro y el país pueden comprar de nosotros. Que nosotros, los frutos, lo van a ver en los próximos días. Los frutos de nosotros como legisladores, lo van a ver. No. Ya no hay campaña, ya no hay realidad. Nosotros estamos trabajando para que se puedan más policiales, para dar cuenta. Los policiales ya lo llaman. Miguel, después de su elección, no nos habíamos visto en un medio de comunicación. Me gustaría saber cómo se siente de haber estado entre los diputados y los votados de San Pedro de Macorís. Sí, nos sentimos satisfechos y agradecidos con el gobierno de San Pedro, los medios de comunicación. Y, en fin, San Pedro de Macorís, realmente nosotros le estamos pagando y le vamos a devolver lo que ha hecho por nosotros. Bueno, gracias. Estas fueron las palabras del diputado Miguel Arredondo, nuestro diputado por la provincia de San Pedro de Macorís. Sigan con nosotros. Aprobado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.